Hola bienvenido, hoy vamos a conocer uno de los lugares más bonitos del centro de Cuernavaca es el parque Barranca de Chapultepec vamos a entrar al parque y a conocerlo un poco más a fondo bien ya estamos adentro y la entrada general son 10 pesos pero hoy como se está llevando a cabo un evento de mercado verde en el cual consiste de vender productos regionales y naturales de Morelos entonces la entrada no tiene ningún costo pero por lo general son 10 pesos ahorita por lo del evento está ocupado el centro del lugar pero normalmente no hay nada ahí lo que sí hay es que al lado derecho de estas casitas siempre están y es donde se venden artesanías y productos regionales de Morelos en estas casas bien podemos iniciar el recorrido por el lado derecho o por el lado izquierdo por el lado derecho es el recorrido normal y por el lado izquierdo, en este lado, hay una trotapista una pista para corredores bueno, la vista desde este lugar es desde las alturas es decir, vemos al parque desde arriba este es el comienzo del recorrido de la trotapista lo que me gusta de este parque es como dividieron la corriente de este arroyo en tres arroyos más por ejemplo, si ven allá se va al centro de este lado se va al lado izquierdo y de este otro lado modificaron el cauce para que se fuera al lado derecho para llegar al final del recorrido del parque son dos kilómetros hay que caminar esa distancia y lo puedes hacer a través de la trotapista como bien habíamos dicho o desde el o desde el corredor principal bueno, yo voy a ir por el corredor principal y esto sería un ejemplo de la trotapista nuestro recorrido comienza acá durante todo el trayecto hay pilares amarillos como esto donde nos indica en qué parte del parque estamos bien, hemos llegado a un primer pilar amarillo que nos dice que usted está aquí pero lo malo de estos pilares es que no dice dónde estamos ni lo que podemos observar alrededor solo se muestra el punto como ven ahí muestra el punto y otras cosas pero no sabemos qué son lo que sí podemos observar son estos tipos de árboles que son propios de acá de Morelos y la vegetación y la vegetación del lugar vemos cómo el arroyo sigue su cauce bien, hemos llegado al primer punto en donde podemos observar una hermosa cascada acá por lo regular es donde las personas se toman selfie o la fotografía del recuerdo obviamente es una cascada artificial pues vean la manera en la que fue construida bien, ahora hemos llegado como a un pequeño zoológico donde se puede observar algunos animales bueno, aquí habían unos monos pero ya no los hay ya los llevaron a un mejor lugar ahí dice nos fuimos a un mejor lugar Tinina, Mocho, King, Placa, Gordi, Nacho nos hemos mudado a una casa con mejores condiciones bueno, pues los changuitos pues ya se los llevaron pero antes estaban aquí la verdad es que sí se notaban un poco tristes cuando estaban acá la primera vez que los vi sí estaban como que no jugaban y no solo se la pasaban sentados en el mismo árbol bien aquí hay otra otra jaula enorme que es un aviario igual acá había un águila anteriormente pero ya no está tampoco pero lo que sí hay todavía son algunas aves como los pavos reales y están dentro de esta de este aviario acá desde afuera podemos observar un pavo real ahí déjeme ver ok sí se puede entrar en este aviario ahorita vamos a entrar allá bien la entrada es por acá dice que no molestemos a los animales ni los alimentemos bien ya estamos adentro y ahí hay un pavo real como que yo digo que lo está coqueteando a la a la otra pavo real o no sé ustedes qué opinan bueno y entre más cosas podemos ver aquí en el aviario allá hay unos gansos o patos es el sonido de un pavo real o podemos encontrarnos a este bueno ahora es el turno de esta sección aquí por lo regular es donde las personas están más tiempo observando o pasando el momento ¿por qué? porque hay juegos infantiles para los niños esto es una donde aquí hay un cocodrilo pero no lo observo es admirable es admirable eso está muy bueno pero como ay con mi sangre o los que vamos a entrar en el momento en el momento ¿lo entiende? porque está en el momento ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es una historia que después los cocodrilos se trae en el momento oye porque se tiene la boca abierta pero bueno tal como escucharon ahí la historia de que los cocodrilos se sale pues no se pueden salir porque de este lado ahí tienen una una como una protección para que no se vayan a otras partes bien como les comentaba hay juegos infantiles muchos juegos infantiles acá mismo en esa sección hay una un serpentario que está allá allá pero lo malo es que por ejemplo en ese serpentario herpetario perdón para poder entrar tienes que pagar otros 10 pesos o bueno no sé cuánto cobren pero cobran la entrada para poder entrar a la herpetaria hay una tiendita hay talleres de residuos sólidos de educación plantil taller para adultos hay una galería que se llama la barraca que es de arte contemporáneo hay un espacio de cultura del agua que ahorita está cerrado que es acá servicio paramédico y un restaurante que se llama El Cocodrilo bien de este lado del lado izquierdo tenemos una casa ecológica esta casa está construida 100% con materiales orgánicos y materiales que no dañan la naturaleza sería bueno que ustedes vinieran a verlo porque hay muchas cosas interesantes por ejemplo un calentador de agua fototérmico como se puede utilizar energía eléctrica de manera de forma natural que sería a través de las celdas fotovoltaicas un huerto orgánico un sistema de reciclaje de aguas negras una bicibomba de agua un biodigestor de grasas de la cocina un sistema de reciclaje de aguas grises entre muchas otras cosas más bien enseguida de todo eso encontramos una sección más en donde podemos pasar un buen tiempo por ejemplo está la casa del tío chueco chueco que es acá hola buenas tardes estamos por comenzar la función de la cabaña tiene un costo de 10 pesos por persona por quien entramos pues ya escucharon tiene un costo de 10 pesos entrar a la casa del tío chueco pero déjenme decirles que la última vez que entré realmente no vale la pena entrar pero bueno este es un domo digital a las 2 de la tarde 12 y 4 hay funciones no sé qué tipo de funciones hay pero es como del espacio imágenes del espacio igual para entrar a este lugar también cobran otros 10 pesos lo más popular para los niños es esta granja que se llama granjita el paraíso acá hay una serie de animales en los cuales los niños pueden interactuar con ellos o jugar con ellos ahí vemos unos conejos unas cabras unos caballos unas vacas la villa conejo aquí pueden entrar los niños y darle de comer a los animalitos una pequeña granja claro igualmente tiene costo hay que pagar para poder acceder bien en algunas ocasiones este lugar sirve para presentar eventos culturales o obras de teatro bien debo mencionar que el parque en sí tiene muchos lugares por donde las personas pueden tomarse fotos y de hecho es muy concurrido por eso hay varias personas tomándose fotos en varios lugares como por ejemplo en esa cascada o como por ejemplo la quinceañera que se está tomando fotos ahí en un árbol muy peculiar donde las raíces están pegadas a la pared o debajo de ese puente donde anteriormente arriba del puente pasaba el ferrocarril actualmente en el centro cultural el amate hay una exposición que se llama la vuelta a la bici en esta exposición podemos observar bicicletas de todos los tiempos tal como esta y se está llevando a cabo en ese centro cultural tengo entendido que la exposición va a estar hasta septiembre hoy estamos a mayo así que hay bastante tiempo para que ustedes puedan venir a ver la exposición ah por cierto el sonido que ustedes escucharon es de un tren el que va ahí lamentablemente el acceso a lo mejor del parque que es el lago está cerrado supongo que como ha estado lloviendo mucho ahorita en mayo pues el lago se ha de encontrar en condiciones no óptimas para la visita del público pero en ese lago hay muchas cosas por hacer muchas veces sobre todo para admirar y recorrer a través de lanchitas sus aguas pero bueno será en otra ocasión cuando podamos acceder a él condenar a él condenar a él condenar a él Gracias.